Un encuentro entre naturaleza y deporte, una cita para los apasionados del ciclismo. El punto de inicio, Riopal, en las proximidades de los chorros del río Mundo, un escenario marcado por la naturaleza y la superación. Un recorrido duro, pero todo un reto para los participantes. Lo que pretende es dar a conocer lo que es el entorno de la Sierra de las Villas, de la Sierra de Segura y, bueno, de alguna manera, contribuir y agradecer a nuestros clientes y a la gente que entiende el ciclismo de los turismo como nosotros, pues que hagan cicloturismo por esta sierra. Hay unos cuantos puertos que son bastante duros, pero bueno, todo el mundo lo puede hacer. Y la borriqueta es muy dura, muy dura, muy dura. Hombre, con este tiempo es muy dura, porque el calor es agotador, pero bueno, la recompensa es al llegar. Creo que es un poco dura. Me gusta mucho el entorno, nos gusta mucho la organización. Me parece muy bien que Carlisle haga este tipo de carreras tan populares, viene tanta gente, esto quiere decir que la bicicleta engancha. La organización es muy buena, el recorrido precioso, se vuelca al pueblo con nosotros y la verdad es que es de las más bonitas que hay por aquí. Después de una jornada de esta categoría, ya solo queda preguntarnos por una nueva edición de la Marcha Deadline. ¿Estás preparado para el 2015?